Sábado y domingo. Bien, Estela, ¿serías por favor, ten amable de mencionarnos la dirección del registro civil para aquellos que no saben? Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. El registro civil va a estar abierto de 8 a 18 horas, sábado y domingo. Vamos a entregar los DNI que tenemos acá en Guarda, que son casi mil DNI que tenemos acá, y dando información sobre las personas que quieran venir, que se acerquen, damos dónde pueden votar, mesa, número de mesa, entregamos los DNI, estamos de 8 a 18. Bien, Estela, hay muchas personas que, bueno, en estos días, como debido a la votación que se realiza el domingo, fueron, bueno, recién ahora a tramitar sus documentos por este motivo. Sí, bastante, por eso se colapsó un poquito el registro acá, y con el tiempo feo de la tormenta que tuvimos, se me quemaron dos máquinas, estamos funcionando con una sola máquina, con una sola máquina. Y por eso se colapsó, esta semana fue algo de terror, se colapsó, bueno, tratamos de hacer lo que podemos, ¿no? Estela, te saluda Brian Gómez, buen día. Buen día, ¿cómo están? Al respecto, como estabas comentando, que están trabajando solamente con una máquina, ¿se harán otros tipos de trámites que no tengan que ver con el DNI? ¿Sábado y domingo? No, 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 yo hasta ahora tengo información de mi directora de posada, solamente entrega de DNI, consultas de padrones, esas cosas donde le podamos dar una orientación a los votantes, ¿no?, a la ciudadanía. Claro, para que la gente esté más informada y no vayan, claro, y se encuentren que no van a poder realizar... Sí, entregamos el DNI, ya le decimos dónde vota, a la mesa, al colegio, todo. Ajá, ¿el horario será de corrido? De corrido, sí. Sí, reiteramos el... Sí, de 8 a 18. Desde 8 de la mañana hasta 18 horas. Sí, sábado y domingo. Bien, Estela, ¿serías, por favor, tan amable de mencionarnos la dirección del registro civil para aquellos que no saben? Sí, es la calle Primero de Mayo, número 346, Barrio Florida. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, para aquellos que quieran ir este fin de semana, ¿tienen mil documentos para entregar? ¿Cómo? Sí, mil DNI en guarda para entregar, esperando para que vengan a retirar, sí. Perfecto. Una pregunta, Estela, ¿hay plazo para que la gente retire su DNI? Y sí, o sea, nosotros siempre tenemos en guarda dentro de la oficina un año más o menos, sí. Pero ya, después de las elecciones ya piden, están pidiendo. Los DNI que nos retiraron, bueno, tenemos que mandar. Perfecto, entonces. Así que mejor que se acerquen a retirar porque no va a haber mucha, mucha gente. La vez pasada subimos sábado y domingo en las anteriores elecciones, pero no vino mucha gente a retirar. También nada, creo que entregamos 10 documentos sábado y domingo. ¡Gracias!